Contanos un poquito cómo va la experiencia aquí en Lago Escondido. Sabemos que ayer sábado la rompiste toda y le pintaste la cara a los chicos. ¿Cómo va? Buen día a todos. Sí, la verdad que estar en el Bolsón es una experiencia hermosa. El cartódromo es increíble y nos da placer venir cada vez que tenemos que correr acá. Y sí, ayer tuvimos un excelente fin de semana. Es mi segundo podio que hago en la categoría, así que estoy chocha. Quedé tercera ayer en la final y estoy contentísima. ¿Cómo te cayó el circuito en sí? La verdad que el circuito... Bueno, ayer giramos sentido antihorario y me encantó. Y bueno, ahora el desafío es ir para el otro lado hoy domingo. Bueno, los que conocen un poquito dicen que acelerás con los dos pies. ¿Cómo es eso? Y bueno, de familia Fierrera, algo tenía que aprender. Bueno, las expectativas para terminar el año las mejores y para el año que viene, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad que esperamos terminar bien el año y arrancar, bueno, con todo el próximo. Y la idea es empezar y hacer todo el campeonato, porque este año no pudimos. Así que, nada, por falta de presupuesto no pudimos estar en todas. Y bueno, ahora la idea es poder empezar bien el año que viene. Correcto. ¿A quién querés saludar, Camila? Bueno, un saludo a mi familia, a mi equipo, que la verdad que está dando todo para que yo pueda estar acá. A mis sponsors, que no me quiero olvidar, porque me dieron una super mano para poder estar acá. A todos los que colaboraron con mi rifa, porque hice una rifa para poder estar presente. Así que, nada, a Penis y Competición y a mi familia. Gracias. Muchas gracias.